¿Qué es la Constitución? El incremento al salario de los docentes será de manera automática y directa. Eso en el marco de un respeto a las leyes, pero nos encontramos con los salarios congelados en el tema de los docentes desde hace ya nueve años. Los temas inflacionarios han impactado fuertemente al poder adquisitivo de los docentes, donde durante los últimos nueve años tenemos una inflación acumulada del 44%, lo que ha reducido prácticamente en un 50% el poder adquisitivo del maestro. Esto también, si miramos otros escenarios como la devaluación de la moneda, el tema del encarecimiento de los productos, de la canasta básica, de los servicios públicos, de los combustibles. Esto ha ocasionado un fuerte impacto en la economía de los docentes, donde para poder hacerle frente durante estos años los maestros hemos tenido que endeudarnos enormemente. Esto ha generado pobreza y esto no es justo para un gremio que realiza una labor tan noble, una labor tan importante como la que es educar, formar a los niños y a los jóvenes en el país. Hemos estado trabajando fuertemente en este tema del reajuste salarial, hemos estado en reuniones con representantes del gobierno, tanto de la Secretaría de Educación, de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Finanzas, donde hemos analizado todos estos escenarios. Y como organización, como Colprosuma, nosotros hemos exigido un reajuste salarial apegado a la ley, un reajuste salarial que tome en cuenta todos estos factores. Y hablamos de reajuste, Marvin, porque no podemos hablar de un incremento salarial. Incremento es aquel escenario cuando se le ha cumplido prácticamente a un trabajador con todos sus derechos. En el caso del Magisterio, hablamos de un reajuste porque estamos hablando de todos los valores que, por incumplimiento al derecho de los maestros, pues se ha dejado de percibir. Exigimos que este reajuste salarial sea aplicado a partir del mes de enero y esto provoque, esto sin duda alguna, estimule, motive al docente en el aula de clase, en sus funciones educativas, que eso es muy importante. Es una exigencia del Magisterio hondureño, es un derecho que tenemos y por lo cual estamos como organización enfatizados y priorizando este tema de un reajuste salarial para todo el Magisterio a partir del mes de enero y es la exigencia que le estamos haciendo al gobierno. ¿Cuál es la petición de los docentes y el ofrecimiento del gobierno? Mire, nosotros como Magisterio y como Colprosuma principalmente, estamos haciendo y estamos exigiendo un reajuste salarial apegado a la ley. Si tomamos en cuenta el artículo 49 del Estatuto del Docente y los incrementos que se han aplicado a los diferentes sectores durante los últimos nueve años, el salario base del docente en este momento debe de ser de 17 mil lempiras mensuales. Su salario base. Esto también es un motivo de análisis. La Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación, en una instancia que tuvimos, ellos plantearon llegar a esa cifra aproximadamente de manera escalonada en cuatro años. Y es un tema que se está analizando, un tema sobre el cual se está dialogando. Lo que sí esperamos y sí exigimos es que se concrete un reajuste salarial que pueda generar tranquilidad, motivación, que pueda el maestro sentirse estimulado en su noble labor que desempeña en el aula de clases. Tengo entendido que el gobierno pretende que sea a partir de junio y que ustedes lo están solicitando a partir de enero. Así es. La exigencia como magisterio, con toda la... de un consenso con las organizaciones magisteriales, es que este reajuste salarial se aplique a partir del mes de enero y sea conforme lo establece la ley. Ahora, en otro tema, siempre derivado de la educación, ¿qué expectativas para el próximo año lectivo que va a comenzar en el mes de febrero? Lastimosamente, Marvin, según lo que se analiza y lo que se mira, pues vamos a iniciar en las mismas condiciones. La cuestión es que en el país se conocen los problemas, las necesidades, pero no hay voluntad, no hay voluntad política. El tema educativo pasa por voluntad política, por un tema de hacer un incremento al presupuesto que se destina a educación. Lo ideal es que a partir del mes de febrero, el primer día que llegan los niños y los jóvenes al aula de clases, pueda entregársele un kit de textos escolares, de matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias sociales, que ese mismo día el niño puede asignarse en el pupitre que va a usar durante ese año, el maestro que le va a impartir las asignaturas normales, como también, ¿por qué no?, que se le presente el maestro que le va a impartir la educación bilingüe, el maestro de inglés que se le va a enseñar, que se lo lleve a conocer la sala tecnológica para que él pueda desarrollar todas sus potencialidades. Recuerde que durante este año 2019, nosotros como Colprosuma presentamos una política de propuesta educativa pública alternativa. Lastimosamente, pues, lo que se mira es que vamos a iniciar en las mismas condiciones. Nosotros exhortamos al gobierno, le exigimos una educación de calidad para todos nuestros niños y jóvenes, que es el camino, es la vía correcta para apostarle al desarrollo de nuestro país.